Vampirella El océano es inmenso y esconde muchos secretos. Su magnitud y profundidad son tan grandes que hacen que solo conozcamos una pequeña parte del mundo subacuático. Hoy quiero enseñarte Las 10 cosas más extrañas halladas bajo el mar En el Pacífico Central, al norte de Nueva Guinea, se encuentra el lago de la Flota Fantasma, un lugar cuyas azules y cristalinas aguas esconden toda una flota japonesa con el armamento, camiones, aviones y buques que se utilizaban para poder combatir en la Segunda Guerra Mundial. Entre los restos oxidados de la Gran Batalla se encuentran cráneos y restos humanos que ofrecen a los buceadores la oportunidad de explorar un pedazo de la historia en vivo. Muchos de estos buceadores cuentan historias realmente escalofriantes. Sin ir más lejos, varios de ellos han asegurado que mientras daban una vuelta por los restos del naufragio pudieron escuchar algunas voces fantasmales que gritaban en su interior. Los cinco enormes motores que impulsaron al Apolo 11 al espacio fueron encontrados a unos 4.300 metros debajo de la superficie del mar usando las más avanzadas técnicas de exploración sonar. Los propulsores F1 que fueron usados en el gigantesco cohete Saturno V funcionaron por pocos minutos antes de separarse de la segunda etapa del cohete y se precipitaron a la Tierra en algún lugar del Océano Atlántico. La primera computadora analógica o mecánica creada por el hombre fue descubierta por accidente cuando un grupo de buzos buscaba esponjas marinas en la isla griega de Anticitera. Ha llevado décadas de escifrar el significado de esta calculadora astronómica con más de 2.100 años de antigüedad. Las teorías de los grandes sabios de tiempo atrás fueron plasmadas mecánicamente en este aparato que podía predecir el futuro de los eclipses, la dirección en la que la sombra cruzaría y el color del que se iba a ver la Luna. En las profundidades del Mar Negro existe un río subterráneo de dimensiones enormes que corre 350 veces más rápido que el Támesis. Como todos los ríos terrestres, este río submarino también tiene una red entrecruzada de canales, afluentes, llanuras aluviales, torrentes e incluso cascadas. El río submarino, que aún no tiene nombre, proviene de agua salada derramada a través del estrecho del Bósforo desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro, donde el agua tiene un menor contenido de sal. Sus aguas convergen en los llanos abismales porque pesan más debido a su alto contenido de sedimentos y sobre todo sal. Encontrar un barco bajo las profundidades marinas no resultaría nada extraño si no fuera porque ese naufragio alberga el mayor cargamento de metales preciosos nunca antes hallado en el fondo marino. El barco británico SS Gaisopa hundido en 1941 por torpedos alemanes fue hallado a 4.700 metros de profundidad en el Atlántico Norte. El buque de 125 metros de eslora transportaba unas 200 toneladas de plata incluidas más de 90 toneladas de propiedad privada en forma de lingotes de plata y objetos de valor por más de 150 millones de euros actualmente. Estas espectaculares estructuras silenciosas forman parte de un cementerio bajo el agua a unos 14 metros de profundidad y a unos 6 kilómetros de las costas de Miami. Su nombre es Neptune Memorial Reef y es un cementerio bajo el agua especialmente diseñado para el descanso eterno de los amantes del océano. Los restos quemados de los difuntos que se extienden sobre más de 65.000 metros cuadrados de fondo marino se mezclan con cemento resistente al agua y se fijan en el arrecife junto a una placa de bronce para que identifiquen su lugar de descanso cuando sus seres queridos se sumerjan para llevarle flores. Heracleion fue una ciudad en la desembocadura del río Nilo que brilló por su opulencia y prosperidad hace 2.500 años. La ciudad que data del tiempo de los faraones y con un incalculable valor arqueológico fue consumida por el mar en un evento que aún sigue siendo un misterio. Por más de dos milenios Heracleion permaneció sumergida a unos 10 metros bajo el nivel del mar frente a la costa mediterránea de Egipto donde durmió olvidada. Hoy es un paraíso tanto para arqueólogos y estudiosos de los faraones como para submarinistas por sus espectaculares vistas. Bajo las aguas caribeñas nos encontramos con el museo más grande de este tipo del mundo. Sin embargo esto no surgió como una manera de fomentar el turismo u ofrecer actividades nuevas que realizar sino que tiene un motivo más especial. Este proyecto cuenta con más de 500 esculturas las cuales sirven para refugiar parte de la vida marina que se ha encontrado en peligro debido al impacto del ser humano y otras fuerzas naturales. Encontrarte con una reunión bajo las aguas del océano es una de las situaciones más inusuales que puedas encontrar. Eso es lo que el pasado 17 de octubre del 2009 el gobierno de Maldivas encabezado por el presidente del país hizo bajo las aguas del océano Índico. En lugar de sus trajes habituales tras dos meses aprendiendo a bucear se enfundaron unos trajes de buzo para instar a la comunidad internacional a una acción conjunta para combatir el cambio climático. Los miembros del gobierno que se sumergieron a seis metros de profundidad pudieron comunicarse con pizarras y por gestos con las manos. La primera oficina postal del mundo submarina se abrió a tres metros de la superficie en medio del Pacífico en Vanuatu cerca de Sydney. Se trata de un pequeño kiosco de fibra de vidrio que yace instalado a tres metros debajo del mar y está atendida por trabajadores en traje de buzo que venden a los atrevidos clientes postales impermeables. La apertura de esta oficina postal en 2003 fue parte de una iniciativa para impulsar el turismo y la cultura de respeto por la biodiversidad del Pacífico. Posteriormente otros lugares tomaron la idea y se pueden encontrar otras oficinas postales bajo el mar. ¡Gracias!